LL.O. I love you, I love you, mamá. Felicidad, felicidad. Hoy en tu día te traigo esta canción como un homenaje a ti, madrecita, linda viejecita de mi corazón. LL.O. I love you, LL.O. I love you, I love you, mamá. Felicidad, felicidad. Madrecita de mi corazón, porque tú, madrecita querida, eres todo para mí en esta vida. Y te juro por Dios que mientras vivas será siempre para mí mi propia vida. Y te juro por Dios que mientras vivas será siempre para mí mi propia vida. LL.O. I love you, I love you, mamá. LL.O. Thank you. Happy Mother Day.